Dan a conocer Ciudadanos robo de placas de vehículos que podrían ser un mal usados por los delincuentes para sus atracos. Este día Ciudadanos inconformes manifestaron ante las cámaras de Canal 35 su desconcierto por haber sido víctimas de los amantes de lo ajeno, ya que días atrás les habían robado las placas de sus vehículos. Los afectados dijeron que acudieron a las oficinas de seguridad pública para poner su queja, ya que se percataron que días atrás sus vehículos ya no contaban con las placas y de la misma manera acudirían al Ministerio Público para que investiguen sobre estos casos. Yo simplemente quiero aclarar y quiero saber por qué están robando las placas en Cozumel, aquí en la policía no la tienen, el señor que está enfrente me dice que a él le pasó lo mismo, que le están robando la placa, la de mi coche, entonces esto está muy peligroso, no le vayan a dar mal uso. ¿Ya confirmó que no le hayan sido retiradas por la policía? Ya la confirmé en las dos partes en tránsito y no, no está aquí la placa, entonces a mí me parece que es muy peligroso, que está pasando en nuestra isla, no pasaba esto antes. ¿De qué vehículo fue, señor? De una moto. ¿Ya confirmó que fue robado y no se la quitó la policía? Ya checamos en tránsito y no, no está. ¿Cuándo fue, señor? Hace como ocho días, no, no es reciente. Sin embargo está su nombre. Sí, sí está mi nombre y puede, si le dan mal uso ese va a ser el problema. ¿A qué le recomendaron que haga? Solo acudir a la policía judicial, darla como reportada y es todo. Asimismo, los afectados recalcaron que este robo de placas podría ser mal usado por los delincuentes para protegerse, pero por otro lado los afectados directos serían ellos mismos porque dichas placas están a sus nombres, por lo que no se explica, dijeron, dónde está la autoridad para prevenir estos robos. ¿Se puede hacer mal utilizada? Por supuesto, pero y sobre todo que otro señor está en las mismas circunstancias que yo, entonces quiere decir que esto. Y ahora, mi pregunta, le pregunto a la gente, nadie está investigando, porque me dicen que no sabrían decirme qué está pasando. Entonces, ¿qué pasa en nuestra isla, no? ¿A quién le recomendaron que acude? Me dijeron que fuera al Ministerio Público a levantar mi acta. Pues más vigilancia, porque esa placa puede dar mal uso y ese es el problema, que nos meten en un lío, exactamente. Como propietario tenemos ese problema. Finalmente exhortaron a las autoridades competentes a que investiguen y den con los responsables para que esta situación no trascienda, ya que ree más problemas para la población y para la misma autoridad. No, sí, por favor, que alguien investigue, porque entonces ya ahora sí no tenemos protección en la isla. Antes era un lugar de paz y ahora... ¿Qué pagó usted por su placa? No, mis placas eran nuevas, obviamente pagué cuando tiene que ser. Ahorita voy a tener que sacar otras, lo que me dicen. Entonces, pues, investigar, ¿no? Y ustedes también ayúdenos. Pues que tenga más vigilancia o, por ejemplo, ahorita tenemos que pagar de nuevo. ¿Y qué se puede hacer? No se puede hacer nada más. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez. Gracias. 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 Gracias.